Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poquito del enfado que tuvieron Edu Aguirre con Pedrerol en el serenguito cada uno discutiendo si era penalti o no el penalti a Lewandowski no entiendo cómo pueden crear un debate con un penalti que todo el mundo sabe que no es penalti y aún así intentan hacernos creer que sí que había penalti, ¿no? Edu Aguirre dice que no, que esto se está cargando del fútbol y luego decía Pedrerol que sí, que hay contacto, que le tira y es roja clara, ¿no? Yo sinceramente este tipo de penaltis obviamente no se puede invitar en la vida, es una vergüenza encima doble castigo, cuando antes lo habían quitado ahora lo vuelven a poner es una vergüenza que beneficia a un equipo en este momento al Barça pero vamos, podría haber sido otro equipo y este tipo de penaltis no se deben invitar porque es que ya te estropea todo el partido con esta tontería los abritros de verdad en este nivel, en este país, no tenemos nivel para tema arbitral ya estaban pagados, ya estaban corruptos y ahora vete a saber si lo están, podrían ser y aún así son malísimos, es que es una vergüenza, ¿no? no entiendo el debate este que tuvieron cuando está claro que no era 보 cooked